Vamos a pasar por la famosa cresta del Valdominguero. Es una ruta peligrosa y bueno... Aquí estoy con Charo y Luis compartiendo la cima del Valdominguero. Nos hemos juntado ahí en Gidieyu y nada, aquí estamos disfrutando de este día tan guapo. Pues sí, muy estupendo. Estamos aquí en la cima del Valdominguero y bueno, pues aquí empieza la fiesta. Y bueno, pues piénsalo bien, porque si no te gustan los patios y tienes algo de vértigo, mejor que aquí te des la vuelta. Aquí empezamos por unas llambrías, ahí bajando. Eso que tenemos enfrente hay que subirlo también. Ese perfil ahí tan bonito, ahí hay que subir. Mira, por las líneas rojas subes ahí, bajas, vuelves a subir. Y bueno, es muy entretenida. Empezamos a escalar esta zona. Yo la verdad que nunca pensé que haría esta cresta, porque es bastante expuesta. Pero bueno, nos animamos. Con Luis y Charo me animaron y fuimos juntos. Y la verdad que una experiencia muy bonita. Ahí vamos subiendo, aquí hay que bajar otra vez. Hay que bajar con cuidado, porque como ves, pues bueno, está bastante complicado. Y aquí, bueno, pues hay que subir ahí arriba. Así que, nada, para adelante. Aquí vamos subiendo. Bueno, aquí la cosa no va mal. Parece que nos da un poco de descanso. Y nada. Esto es de donde venimos. De ahí arriba hemos destrepado por ahí. Hemos subido por esa piedra también, para acá. Y ahora continuamos. Aquí parece que nos da un poco de tregua. Vamos más o menos tranquilos, pero hay luego un destrepe. Por aquí hemos bajado. Y ahí seguimos bajando para conectar con el siguiente tramo. Por ahí hemos bajado. Hemos destrepado. Y nada. Seguimos hacia adelante. Tuvimos la suerte de ser un día muy bonito. No había viento. Un sol estupendo. No había niebla. En fin, el día perfecto. Aquí vamos por la cresta esta. Insisto, con patios a los dos lados. Pero bueno. No hay que perder la calma. Bueno, yo aquí. Aquí ya recojo la cámara. Porque bueno. No sea que ya estamos aquí en otro tramo. Viendo los siguientes. Dice, bueno, a ver cómo será el siguiente. Ahí vemos el samelar. Y todos los sagrados de corazón. Y bueno, aquí un pequeño pisco labis. Y bueno, pues por ahí hay que subir. Así que... Por ahí se lo hemos bajado antes. Lo hemos trepado por aquí. Y bueno, ahí tenemos... Bueno, aquí ya... Destrepando ahí. Ahí es donde tenemos que ir a lo verde eso. Pero, a ver... Aquí no hace falta trepar aquí. Se bordea por la izquierda. Eso es lo que hay que subir. Así que yo me quedo ahí mirando con cara de diciendo... Bueno, ahora hay que subir por ahí. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Ya una vez aquí, habrá que intentarlo. Y nada. Pues hacia adelante. Ahí está Charo ya enfilando la subida. Y Luis... Sí, por ahí, por ahí hay que subir. Y más vale que no mires a la derecha o a la izquierda. Porque tienes un patio ahí de una pila metros. Mira tú qué patio hay ahí. Así que, bueno... Poco a poco, sin prisa. Ahí buscando la forma fácil de hacerlo. Ahí estamos, poco a poco. Bueno, por aquí no se va mal. Hay buenos agarres. Pero ahora ahí, de ahí para arriba ya... Ahí hay una cuerda. Pero mira, mira qué patio tenemos ahí. Y eso que no estamos arriba. Bueno, aquí estoy esperando un poquitín que vaya subiendo Charo y Luis. Porque ahí hay ahí, ahora hay que agarrarse bien. Porque, bueno, es todo patio para abajo y hay un paso ahí un poquitín... Bueno... Hay que agarrarse bien, ya te digo. Aquí, bueno, me quedé ahí estancado con la cámara y no saqué hacia arriba. Pero bueno, más o menos se ve bueno. Pues ya llegamos arriba. Y aquí ya, pues... La foto de la cumbre, la peor es esta, que ya la hemos pasado. Y ahora, bueno... Por ahí... Por ahí, de ahí abajo venimos. Y todo eso... Y bueno, pues... Ahí está el pico Valdominguero. Hemos bajado por ahí, hemos... Subido, hemos bajado y bueno, en fin. Ahí lo que dejo atrás... Que no me creo que haya bajado por ahí, pero bueno. Pues nada, continuamos. Ya por aquí más o menos fácil. Pues nada, ya hemos llegado a puerto. Ya de aquí todo para abajo. Yo me seguí por ahí para abajo, todo hacia... Hasta Sotres. Muy agradable. Y nada, espero os haya gustado y hasta la próxima vez.